Seguramente muchos de ustedes les gustaría que se controlaran los precios Porque muchos desconocen La verdad es que hay gente que inclusive vienen de Argentina y de Venezuela Y aún así no han entendido que uno de los caoses económicos que están viviendo Es justamente por eso, porque han controlado el precio Y todavía no se dan cuenta de eso 10, 20 años de control de precios Su economía se vuelve una chicuca Y hay gente que me sigue, me escribe Gente de Argentina y Venezuela que me dice No sé de qué se trata eso Pero yo opinaría que es mejor el control del precio Gente, nos merecemos Esos países, esos gobiernos que tenemos por eso Yo no entiendo cómo todavía Viendo lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia Votemos o pensemos de cierta forma Te aseguro que el 99.99% de la población de Corea del Sur No quiere vivir en socialismo o comunismo Porque al lado norte de Corea vive eso Control de precios, socialismo, no quiere Porque Alemania de Oriente y Occidente pasó exactamente lo mismo ¿Por qué la gente no se pasa a Rusia y más bien quieren crear la OTAN? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren pasarse todos allá? Si es tan bonito allá ¿Por qué no van a vivir a Cuba? Si tanto les gusta Pero porque quieren ir a Singapur Quieren ir a Nueva York Quieren ir a Mónaco Pero no se quedan viviendo allá Yo soy soñador, pero soy realista Sueño con una América Latina Con más cultura financiera Que la gente tenga mayor poder adquisitivo De esta manera puedan subir un poco más su calidad de vida Yo no soy el responsable de la pobreza Ni quiero luchar contra la pobreza extrema Porque ese no es mi trabajo Pero sí creo que puedo afectar Y hablar de este tipo de temas Hemos pedido que lean el libro 1984 Para los que no entienden esto Dos libros que deben leer La rebelión de las granjas Es un libro súper corto Que lo tengo de hecho por aquí cerquita Voy a ir a buscarlo, ya lo traigo Rebelión en la granja Del señor George Orwell De él ya leímos del 1984 Que es la réplica exacta Que utiliza los nuevos políticos populistas Pueden ser de derecha o de izquierda No se pongan extremos Entonces, veamos un poquito sobre eso Este libro es muy bueno Pero seguramente si lo lees y entiendes De esto Seguramente entenderás Por qué estamos viviendo Lo que estamos viendo Yo creo que es que a veces No es que seamos nobles o humildes Sino que somos más bien Personas no instruidas No queremos estudiar y aprender Los invito a que Lo descarguen, lo vean Aquí dice algo así Como los siete mandamientos La historia es así Habían los animales en la granja Como ustedes lo conocen Y estaba el dueño de la granja Que era un ser humano Y era el que pues mandaba Y todo le parecía muy injusto Lo que hacía el dueño de la granja El dueño de la granja pues venía Alimentaba al caballo Al ganso Al cerdo Cada animal pues tenía su función ahí Y un día Los animales deciden revelarse Gracias a algún populista animal Que apareció por ahí Y entonces empezaron a decir Que era para los animales O sea los animales Los pobres Y que pues Deberían acabar con todo eso Entonces finalmente Todo se da una vuelta Y ahora uno de los animales Se vuelve como el antiguo dueño De la granja El ser humano Pero lo chistoso es que Este animal Cuando se convierte en eso Hace exactamente Lo que tanto criticaba Entonces Vuelvo e insisto Siempre Usualmente Ponen de enemigo a alguien Empresario El político del otro lado ¿Cierto? Si son de la izquierda El de la derecha Si son de la derecha El de la izquierda Un país enemigo Siempre buscan un chivo Un enemigo Donde empocarse Para que pues Todos los demás Se enfoquen ahí En el enemigo Y en principal Usualmente es el tema De que pues A los pobres A los de la sociedad media No son ricos No es justo La vida que tienen No es digna Porque justamente Pues está Ese poquito porcentaje De personas Que te está dando Digamos La granja ¿No? El techo El pajar La protección La alimentación El agua Todo eso Sin embargo Dicen que eso No debería ser así ¿Les suena algo familiar? Tú no puedes hacer nada En contra de lo que hacen ellos Lo que sí puedes hacer es Tener pensamiento crítico Y aprovechar eso Para hacer lo que Tienes que hacer Miren estos siete mandamientos Si te suena algo De ultra derecha Ultra izquierda De algún político Que tú conoces Número uno Es un enemigo Todo lo que anda Sobre dos pies Para los animales Todo lo que anda Sobre dos pies Es un enemigo Hay más animales Que seres humanos Los pocos Que andan en dos pies En la granja Son enemigos Es un amigo Todo lo que camina Sobre cuatro patas O que tenga alas Esto de control de precio Para que entiendan un poquito Los más perjudicados Son los de la clase media Y la gente pobre Son los que finalmente Se van a ver más afectados No es ahora Sino son Doscientos Trescientos Años de historia Donde cuando se ha impuesto El control de precio Viene el problema Piensen por un momento ¿Por qué sucedió La revolución francesa? El sargento De hambre Porque controlaron el precio Luis XVI Le quitaron la cabeza Por eso Tercero Ningún animal Va a usar vestimenta Ningún político Va a andar en helicóptero No joder Es que la verdad Ustedes Cuando No sé por qué Les creen Todo eso Por eso hay que leer libros Y darte cuenta De lo que realmente Estás viviendo Número cuatro Ningún animal Va a dormir En una cama ¿Sabes por qué A los políticos No les interesa Para nada La pensión Que ustedes tengan En Estados Unidos En Reino Unido ¿Se acuerdan De nuestra última Penúltima Primera ministro En Reino Unido? Pues estuvo Unos mesesitos Ni un año cumplió Y se renunció Y ya con eso Tiene pensión vitalicia Como primer ministro En Colombia Por un día Que reemplaces Al presidente De la república Por un día Que reemplaces Como senador O congresista O concejal Tiene por vida Pensión Vitalicia No 100 200 dólares Estoy hablando De las pensiones De esos dineros Que ellos ganan Por un mes Por una semana Si no sabían eso A ellos no les interesa La reforma que se haga Porque eso es de los pobres De los que viven En la cama ¿Sí? Pero finalmente Ellos van a vivir En la cama Número cinco Ningún animal Beberá alcohol Número seis Ningún animal Matará a otro animal Y número siete Todos los animales Son iguales Cuando terminas De leer ese libro Te das cuenta Todo, todo Los líderes De esos animales Luego Se saltan esas leyes Y se convierten Como personas De dos patas Entonces no es que El político del turno Ahora te caiga bien O te caiga mal Es que entiendas Un poco sobre Cómo funciona En el mundo Y por qué a veces La libertad La independencia Es lo más importante Y cuando se trata De libertad Es elegir O no elegir Que tú tengas Esa elección Si no quieres comer No comes Si quieres comprar Un carro costoso Pues tú lo compras Si yo quiero seguir Andando en Twingo Ando en Twingo Si quiero viajar En primera clase Viajo en primera clase Y si no me da la gana De viajar en primera clase Viajo en clase económica Si quiero quedarme En un hotel Cuatro estrellas Me quedo en uno de cuatro estrellas Como cuando quiero quedarme En un hotel Cinco estrellas Siete estrellas También lo puedo hacer Eso se llama elección Libertad Yo decido Si quiero estudiar O no quiero estudiar Si quiero vender O no quiero vender Si quiero producir Esto o no Si quiero comprar E invertir En veo o no Si quiero ahorrar En Challenge 1K Porque nadie Me va a decir Si puedo ahorrar o no Imagínate Si hubiera un control De ahorro A partir de ahora Todas las personas Que viven De Estados Unidos Para abajo No podrán ahorrar Más de un dólar Y todos ¡Bravo! Que los ricos Se acaben ¡Sí! Porque los ricos Son los que ahorran Entonces nosotros Que no podemos ahorrar Porque no nos alcanza La plata Porque me la gasto En celular Último modelo Y cosas así No quiero que ahorre Un dólar más Los ricos Libertad Para mí Es la más importante Que hagan lo que se le dé La gana Pero que tengas La libertad De elegir Lo que tú quieres Es esa posibilidad De elegir Con responsabilidad ¿Cierto? Porque las consecuencias De elegir más Después lo pagas Y siempre Tener pensamiento crítico ¿Cierto? Leer libros Entender por qué Porque vivimos En este mundo Donde creemos Que un control de precios Nos hará bien Muchas de las cosas Que te suceden ahora No es por falta de dinero Es falta de cultura Falta de hábito Falta de constancia Tal vez Lo que tú tienes De objetivo Es utópico Tal vez en un año En un mes En seis meses No vas a cambiar La situación Que tienes ahora Pero si logras controlar Así sea un dólar Si logras controlar Tu forma de hábitos Tu forma de pensar Te aseguro Que a largo plazo Vas a poder Rendirse ahora No No hablo de trading Hablo de tu libertad No hablo De que tengas Un Lamborghini O tengas un yate Hablo de tu libertad Define bien Tu propósito Tu objetivo En la vida Es la primera parte Más importante Recuerda que somos La generación Más preparada Históricamente En la humanidad Pero que no sabemos Absolutamente hacer nada Y eso hay que cambiar Muchas gracias Chao La música que pasa Chao 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 Chao